La regla del hospital, que también se le puede llamar un regla del hospital, un francés, un matemático francés, lo que nos dice es que si tenemos un límite que desconocemos su resultado porque nos da una determinación del tipo infinito entre infinito, o bien 0 entre 0, o bien, vamos a ver bien, 0 por infinito, entonces ese límite, si yo lo desconozco, es infinito entre infinito, 0 entre 0, no lo puedo resolver porque son indeterminaciones, puedo proceder a derivar el numerador y derivar el denominador, que no es hacer la derivada del cociente, es derivar numerador y denominador por separado, es decir, suavizar las funciones. Esto, evidentemente, una de las condiciones, no he puesto aquí las hipótesis, pero evidentemente para poder aplicar la regla del hospital, las funciones tienen que ser derivables. No hace falta comprobar la derivabilidad porque suele verse en un golpe de vista, pero es una de las hipótesis del teorema. Lo normal, lo sencillo, es que sea infinito entre infinito, o 0 entre 0, pero tenemos algunos casos complicados, como este caso que os voy a hacer aquí. Os vamos a hacer un par de ejemplos. Ejemplo número 1. Límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de 1, del logaritmo de x dividido entre x menos 1. Lo primero que hacemos siempre es sustituir logaritmo de 1 dividido entre 1 menos 1, logaritmo de 1 es 0, entre 1 menos 1 que es 0, pero entre 0, perfectamente indeterminación. No sé hacerlo. Entonces, ¿qué aplico? Aplico el método del hospital. Se suele indicar de alguna manera y continúo. Cuando x tiende a 1, hacemos la derivada del logaritmo, que es 1 entre x, y la derivada de x menos 1, que es 1. Si queréis, colocamos esto un poquito mejor. 1 partido de x es... 1 partido de x entre 1 es 1 partido de x, sustituimos de nuevo, y me da 1. Así que no pude a la primera, pero al derivar el hospital sí lo conseguí. A veces tenemos que aplicar el hospital dos o tres veces, es decir, tenemos un cociente de funciones que da 0 entre 0, derivo, vuelvo a sustituir, y vuelvo a darme 0 entre 0. Entonces, puede que tenga que simplificar, aplicar otro método de límites, o volver a aplicar el hospital. Si os dais cuenta, yo aquí no puse nada, porque en realidad me da igual. Lo importante es que el límite me dé 0 entre 0, o infinito entre infinito, no que me dé... no que tienda a infinito, o que tienda a cualquier otra cosa. Límite. Vamos a hacer otro. Cuando x tiende a infinito, de x al cuadrado por e elevado a menos x. Este no tiene aspecto de fracción, ¿no? Sustituimos infinito por e elevado a menos infinito, debemos saber que e elevado a menos infinito tiende a 0, porque es como 1 entre infinito. Corchete, y ponemos indeterminación, por lo tanto, hay que aplicar el método de l'Hôpital. Se pueden aplicar otros, por supuesto, pero este de aquí es uno de los mejores. Y nos vamos a basar en una propiedad de las fracciones, que seguro que conocéis, que a partido de 1 partido de b, multiplicamos en cruz, y me da a por b. También es igual a b dividido entre 1 partido de a. Si dividimos 1, multiplicamos en cruz, si algo está dividiendo en un denominador, pasa arriba del todo multiplicando. Entonces, la estrategia va a ser, separar las dos partes, una la voy a dejar en el denominador, y la otra la voy a dejar en el denominador dividiendo. ¿Cuál elijo? La que queráis. Puede que, digo, la más fácil, bueno, pero ¿cuál es la más fácil para vosotros? x al cuadrado, pero ya os digo, la más fácil es la e, la exponencial tiene propiedades mucho mejores. Así que, de las dos partes que hay, la a y la b, x al cuadrado y la exponencial, la exponencial la voy a pasar dividiendo al divisor. Es decir, x al cuadrado, 1 partido de elevado a menos x. Si repasamos la propiedad de las fracciones, podréis ver que eso, si tengo algo dividiendo en negativo, podría pasarlo aquí, x al cuadrado partido de elevado a x, transformarlo así. No siempre se puede hacer lo que ha hecho, él ha sido un ejemplo fácil para ilustrarlo, pero la cosa es transformarlo, nuestra función, nuestro producto, en una fracción. Y ahora sí que tengo infinito entre infinito. Genial. Entonces, ahora voy a aplicar lo pital, de verdad, porque antes no había aplicado lo pital, antes simplemente lo había transformado en fracción para poder trabajar. Derivamos arriba. La derivada de x al cuadrado es 2x. Derivamos abajo. La derivada de la e es ella misma, elevado a x. Sustituyo de nuevo y me da infinito entre infinito. Derivo. Límite cuando x está en infinito de... La derivada de 2x es 2. La derivada de la e es ella misma. 2 partido de infinito es 0. Y ahora sí que tenemos el límite resuelto. La derivada de la e es ella misma.